Estos boleritos rancheros, que son de Vicente Fernández, son nuevecitos porque hace poco que canta ya, ha dejado las rancheras. Para siempre, el tema de la música de fondo de una telenovedad. ¡Vale más un buen amor que mil costales de oro! ¡Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro! ¡Valgo mucho junto a ti y soy muy feliz contigo! ¡Vales mucho para mí, con el corazón te digo! Olvidemos el pasado y lo que diga la gente, la verdad es que me amas. Te amo para siempre, olvidemos el pasado y vivamos el presente, lo que importa es que me amas. Y te amo para siempre. ¡Vale más un buen amor que en el perdón ha vivido! Ahora sé que el día en tu sitio va a fortalecer el nido. Olvidemos el pasado y vivamos el presente, la verdad es que me amas. ¡Vale más un buen amor que en el perdón ha vivido! Y te amo para siempre, olvidemos el pasado y lo que diga la gente, lo que importa es que me amas. Te amo para siempre.